Bueno, y vamos a ir hasta la sede de la Asamblea de la OEA. Ahí se encuentra nuestro compañero Jorge Galeano. ¿Qué pasó en la tarde de hoy? Una batalla realmente por un tema complicado, complejo, como es el tema de Malvinas. Jorge, buenas noches. Sí, Menzi, lo que en algún momento fue una batalla, una guerra, ahora se, digamos, pasó al campo diplomático. En el día de hoy, la Argentina había solicitado que se incluya dentro, como uno de los temas de la plenaria de la OEA, lo que tiene que ver con el conflicto de las Malvinas. Lo que busca básicamente la Argentina es que la OEA nuevamente respalde la postura argentina de reiniciar los diálogos con Gran Bretaña en torno a la posesión de las islas. Cuando, o posterior a que Timerman, el canciller argentino, haya hecho su exposición, también pidió hablar el embajador británico en nuestro país, Jeremy Hobbs, quien básicamente decía que son infundadas las argumentaciones argentinas en torno a las islas Malvinas. Decía, entre otras cosas, que los habitantes de esta isla, a partir de un referéndum que se hizo en el 2013, desean mantener ese estatus, el estatus de ciudadanos británicos y mantener esta relación que ellos tienen con Gran Bretaña. Y escuchemos parte justamente de lo que decía el embajador británico en nuestro país cuando se refería a la situación Malvinas y el parecer del Reino Unido. Las delegaciones ya saben cuál es la posición del Reino Unido respecto de la soberanía de las islas Malvinas. Puede y habrá ningún tipo de negociación sobre la soberanía de las islas, a menos, y en tanto y en cuanto, los habitantes así lo deseen. Como fue demostrado claramente en el referendo celebrado en marzo del año 2013, dado que el Reino Unido, cuando abordó este tema en la Asamblea, Argentina ha pasado legislación punitiva doméstica para penalizar a empresas y personas que participen en actividades comerciales legítimas y legales en las islas Malvinas. El Reino Unido ha protestado en los términos más duros contra los intentos argentinos de establecer jurisdicción extraterritorial en las actividades que se llevan a cabo en áreas sobre las cuales el gobierno argentino no ejerce soberanía. Por su parte, Héctor Tillman, también, bueno, responde el canciller argentino a lo que decía el embajador británico de nuestro país. Decía que Gran Bretaña viola abiertamente las resoluciones de Naciones Unidas al respecto, ya que Naciones Unidas instaba a que no haya, por ejemplo, explotación pesquera o hidrocarburos en esta isla, o a partir de que se resuelva finalmente el conflicto que hay diplomático entre ambos países. Esto es lo que decía Tillman cuando se refería a la posición británica, que en todas las cosas decía también, por ejemplo, de que Gran Bretaña viola estas resoluciones porque tiene el poder militar para hacerlo. Yo veo que lo más importante de la respuesta del Reino Unido han sido los recursos naturales. O sea, volvemos a hacer el continente americano una zona que solo sirve para proveer de materia prima al imperio. Y es verdad que la Argentina no quiere que los recursos naturales de las Islas Malvinas que le pertenecen al pueblo argentino sean expoliados por una potencia colonial. ¿Somos o no somos un país que va a respetar a las Naciones Unidas? La Argentina dice que hay que respetar las resoluciones. El Reino Unido dice que nosotros decidimos que se hace de esta manera y no llevan adelante lo que dicen las Naciones Unidas. Por lo tanto, todos los que estamos acá sentados hemos escuchado ya lo que yo trato de explicar, que es que el Reino Unido tiene legislación propia que está por encima de las Naciones Unidas, por encima de todos los miembros de esta Asamblea, que lo escuchamos, y lo dice, el Reino Unido no va a cambiar mientras no quiera cambiar, porque tiene el poder militar suficiente para desafiar las resoluciones de las Naciones Unidas. Bueno, en otra parte de la Argentina me pedía que así como a Gran Bretaña se lo escucha en asambleas como la de la OEA, también se lo escucha en a países sudamericanos, por ejemplo, en la Unión Europea. Oscar, compañeros. Bueno, precisamente la consulta era, Jorge, en qué carácter intervino el embajador británico en esta reunión. ¿En qué carácter acude, asiste a la sesión el embajador británico en un organismo como la OEA? Bueno, pasa, Oscar, que además de los países que forman parte de la OEA también están los países que son observadores permanentes. Hay varios países europeos, Alemania, Italia y otros más. También hay países de Oriente Medio que están como observadores permanentes de la OEA en cada asamblea y son invitados precisamente por la organización para participar de la plenaria. Y en este carácter, como observador permanente, participa Gran Bretaña de la plenaria. Y pidió seguramente el uso de la palabra. O sea, fue por eso que hizo su intervención, inesperadamente abriendo, ¿verdad? Todo un debate. Un debate de este tipo en la jornada de hoy. Gracias, Jorge. Muy bien, señor.